Hola, estamos de vuelta con Trending Topic y estoy aquí con unas personas súper especiales, dos chicas que han logrado tanto que estoy impresionada. Antes tuve la oportunidad de escuchar una entrevista con ellas y ahora voy a entrevistarlas yo. Así que, wow, qué honor de tener aquí a Ariane Medegeti y a Regina Barletta, las productoras de la película Panameña Más que Hermanos. ¿Cómo están, chicas? Muchas gracias por venir. Gracias a ti por tu tiempo, chicas. Sí, muy contenta de podernos aquí con tu audiencia y con Panamá. Sí, claro que sí. Bueno, nosotros también estamos en YouTube para los que quieren vernos y no solo escucharnos, que lo están escuchando en la radio ahora, pero también nos pueden ver en YouTube. Ah, no, 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 no. Aquí en el fondo tenemos el póster de Más que Hermanos. Entonces cuéntenme, ya escuché yo la historia, pero quiero que todos la sepan, todos nuestros oyentes nos vemos cómo nació esta idea de Más que Hermanos. Bueno, Más que Hermanos nace la idea, más que la idea de la necesidad de que me di cuenta que para poder dirigir mi propia película tenía que escribir algo. Porque es muy difícil un productor internacional, un productor de carrera, vas a poner una película en una mano de una persona que no ha dirigido nada. Entonces en el 2000 lo he decidido tomar esa iniciativa de escribir. Me voy a un lugar que me encanta, que es el lugar donde yo normalmente escribía y leía y tocaba la trompeta, por ejemplo, te conté lo que hacía, tocaba la trompeta para decidirme por plata. Si no pedía plata en la calle. Ella pedía plata en la calle sin pena ni nada, ella se ponía ahí y pedía la pena. Era parte de ejercicios de desinhibición que hacen para poder lograr llegar a la interpretación y a lo más adentro y quitar la pena dentro de la pantalla y dentro de las tablas, como le dicen en el teatro. Entonces empecé a que, ese día me encontré con estos dos niños que estaban pidiendo, estaban casi como lavadas y pidiendo plata. Y fue como, ¿qué puedo hacer que dos niños tan pequeños tengan que llegar a esto? Entonces decidí escribir lo que yo considera que podía ser su historia. Lo puse como hermano y decidí decir lo que es, esto puede dar presencia lo que pasó. Y escribí la historia, no les pregunté ni nada, yo escribí más que hermanos. Me lo hizo un bloque, ya siempre son hermanos más que hermanos, que fue esto de los casos en el 2002. O sea que este 28 de septiembre vamos a celebrar los 15 años de mi primer equipo. ¡Wow! ¡15 años! Voy a bailar vals y voy a tomar champaña, de la más baratita, por supuesto. Pero sí, y tuvo un proceso muy largo porque en el camino, pues no tenía la plata para hacer la película, no tenía el soporte para hacer la película. Entonces mi hermano Pipo, que es mi más que hermano, me dijo, ¡Ey! ¿Por qué no escribes un libro? Entonces tomé esa decisión. Tomé esa decisión y empecé a escribir el libro de la película, que es al revés. Normalmente de los libros se escriben guiones y yo de mi guión escribí un libro. Y entonces publiqué el libro de más que hermanos, que fue un best-seller en Panamá en el 2007. ¿Cómo lo sabíamos esto? Te diste cuenta, eso no lo sabías. ¿Cómo lo sabíamos esto? Que fue un best-seller en el 2007, que se llama Más que hermanos, que fue interesantísimo. Porque cuando tú escribes un guión, tú no tienes un antes y un después. Tú no tienes que explicar cómo son las locaciones. Tú no tienes que decir cómo huele la gente. Tú no dices cómo estás vestida. Pero cuando tú escribes un libro, tú tienes que darle la... Porque en el guión lo van a ver en la pantalla. Pero en el libro tú tienes que darle a la gente eso, los olores, los sabores, cómo es, cómo es el lugar, para que la gente se pueda penetrar y posicionar en el tiempo y en el espacio. Entonces yo tuve que crearle un antes y un después a mi personaje, que no lo había hecho para el guión. Entonces se enriqueció más, creció más y crecí yo más dentro de mi historia. Entonces si me gustaba, ahora me enamoré. Porque es totalmente diferente un guión con un guión. Entonces así nace Más que hermanos. Después que estaba el libro, hubieron muchas reescrituras del guión, porque al hacer el libro, vieron cosas que me gustaron más, cosas que creí de los personajes y después lo tuve que volver a reemplazar en el... Así que fue un guión que se convirtió en un libro que después se convirtió en un guión. Y así nace la historia de Más que hermanos, la que vas a hacer en los 18 de septiembre de los 5. Increíble, sí. 15 años. 15 años de tener toda esta producción. 15 años y un libro. 15 años y un libro. Y mucha yantarria y mucha deuda. ¿Cómo te encuentras entonces en este camino? No sé si escribes el libro, escribes todo el guión. ¿Cómo te encuentras con Regina? Nosotras somos primas y hermanas. ¡Oh! No, nosotros no nos encontramos. La vida nos puso. La vida nos puso. Hay cosas que te tiran. Sí, ella es una de esas. Yo soy increíblemente, porque la cámara está viendo que yo me veo mucho más joven. Yo soy la prima mayor de Regina. Regina es mi primita. Yo le llevo dos años. Y yo soy de Colón. Cuando tenía 15 años, estaba un poco descarriada. Y mis papás me mandaron a Panamá. Y que para que me regenerara. Y me mandaron a vivir. Lo que no sabían que te iba a mandar por la casa peor. Peor, exacto. Lo que no sabían que me mandaron. O sea, cuando te mandan ni que pa' un... Esa cosa de que en Chiriqui después regresa peor. Entonces me mandaron para la casa de mi prima y hermana Regina. Con la que yo viví dos años. Entonces pasó de ser mi primita a ser mi hermana. Entonces vivimos esa convivencia. Y se hizo mucho más fuerte en nuestra relación. Y desde entonces pues somos más que primas. Y venimos soñando con esto. Regina es una novelera internida. Y su sueño era ser la pica de la soñadora. No. Su sueño era eso. Estar detrás de las cámaras. Pero más por la novela. Yo siempre fui más artística. Ella era más por la novela. Y yo más por el arte. Pero las dos teníamos su sueño. Y lo hemos ido creciendo. Y lo hemos ido moldeando. Y lo hemos ido viviendo. Yo era más cerca de la novela. Después estaba con un mexicano. Le gustaban tanto la novela que estaba con un mexicano. Me pasó con un mexicano. Para ver si llegaba Televisa. Pero qué va. Me quedé por acá. Ah, pero mira. Sí. O sea. Televisa en cambio es una película panameña. Que ya sabemos que va a estar excelente. Así que no creo que haya sido. Nada. Entonces desde jóvenes. ¿Cuáles a ustedes en su infancia cuando crecieron juntas? ¿Se dieron cuenta de que les gustaban estos mismos artes preciosos que son? Es la producción de cine, la producción de televisión, todo esto. No, y encima tuvimos la oportunidad de trabajar juntas. O sea, Ariadne fue que terminó su maestría. Y fue un mismo equipo que tiene. Este... Tuvimos una oportunidad de trabajar entre ella como directora y yo como productora. Entonces, además de... Tuvimos a trabajar publicidad. Porque eso era lo que, ¿sabes? Lo que había en el momento. Y lo que hay es porque seguimos trabajando. Yo sigo siendo, eres de una productora y ella tiene su propia productora. Entonces, el hobby es hacer esta película básicamente. Ah, ok. El hobby más cara de la historia. Sí, porque aquí en el panel dice una película de Regina Barletta y Ariadne Benedetti. O sea, no es que cualquier persona, son ellas dos que hicieron esta película que... Y metimos todo lo que tenemos para poder hacerla. Sí, que contaron... Una película de pasión y amor. En antes contaba Ariadne que ella hipotecó su casa, pedió plata a un montón de gente. ¿Cómo fue esto, Ariadne? Bueno, lo que pasa es que, lastimosamente, a diferencia de cualquier otra arte, escribir no te cuesta. O sea, más que sufrimiento y fuerza propia. Pintar es un lienzo y pintura, que no es que sea barato, pero con 200 dólares lo hace. Hacer una película cuesta mucho dinero. Y obviamente un dinero... 1.5 millones de dólares esta película, ¿cierto? 1.7 con salarios caídos. Ah, ok. Con salarios caídos. Sí. Y cuesta mucho dinero y todavía la empresa privada no lo ve bien. O sea, no entiende dónde encaja esto dentro de su... ¿Cómo es? RCE no lo ven bien cómo encaja el arte y todavía no ven bien cómo encaja la cultura. ¿Cómo está el presupuesto a una vez de una empresa? No está en el presupuesto a hablar de una empresa. Entonces, lo que en los últimos 10 años, cuando me di cuenta que por medio de la empresa privada no iba a poder lograr sacar la cantidad de plata que necesitaba. Y que el Estado está empezando ese proceso, pero que todavía no estaba donde yo quería. Lo que hice fue que empecé a build-off mi crédito. Entonces, a sacar tarjetas, a sacar tarjetas, a sacar tarjetas, a meterme en comprar una casa. Y entonces, en los últimos años, con mi empresa, que ya tiene 10 años en el mercado y tengo 15 años haciendo publicidad, empecé a eso, pues. Para poder crear ese crédito, para poder utilizarlo y endeudarnos para poder acceder a la empresa privada. Y bueno, y así se hizo también. Tuvimos mucho apoyo en la empresa privada. La ATP nos ayudó, nos ayudaron empresas como Dólar, Copa, Coches, El Decameron, Global Brands. O sea, nosotros logramos levantar poquito y poquito y poquito y poquito que hizo que una parte muy importante de la película también se cubriera. Entonces, con la ayuda de un poquito de gobierno, y un poquito de la empresa privada, y un poquito de verla tomando, y un poquito de ver todo lo que tienes y mucha pasión, este 28 de septiembre van a ver una película espectacular, de mucho llanto y de mucha risa. Sí, como decías en antes, el que no llora es porque no tiene corazón. Eso dice mi hija. Sí, eso dice la hija de dos años y de verdad que sí. El que no llora es porque no tiene corazón. El que no llora es porque no tiene corazón. El papá de Roby, Maro de Piedra, le digo yo, es que lloraste muy chico. Te hiciste. Ya nos imaginamos lo que dijo. Sí, exacto. La verdad que sí. Es una película que te engancha. Te engancha y es como yo, psicólogo, literalmente porque suelta, suelta, suelta mucho, mucho, sabes, muchas emociones. Es un carrusel de emociones. Es un carrusel. Eso me encanta a mí de las películas. Es una película que no solo te haga, no sé, o sea, que te traiga una enseñanza, o que te traiga, que te haga sentir bien, porque hay veces que nosotros vamos al cine y nada, nada. Pues nos sentamos ahí, vamos a la película y no me aporto nada, pero entonces cuando una película te hace ver dentro de ti, te hace sentir cosas, es diferente. Para mí esto es una película donde cuando tú sales estás agradecido. O sea, a lo menos lo ves ahí, pero lo ves al día siguiente. Estás agradecido con tu vida. Sí. Te agradeces todo lo que tú tienes. Sabes que nada más de ver el tráiler yo ya quedé ahí, que guau, que historia. Y esta historia que guau, tiene 15 años, de verdad que estoy impresionada con todo lo que me estás contando, porque nunca me imaginé que producir una película fuera de tanto. O sea, bueno, obviamente yo sí, porque uno ve los budgets de las películas de Hollywood de 100 millones de dólares y esta que tiene 1.7 millones que puede lograr tanto, donde también pasan bastantes caras de televisión, ¿cierto? Y de la radio. Muchísima gente. La verdad es que no hubiéramos podido que no hubiera sido por el apoyo de grandes amigos del medio. Caras de televisión de Panamá, montones. El principal vuestro es Rubén Durán. Y tienen caras como Jesús Montenegro, Diego de Ovaldía, Ana Estobar. María, Miguel Esteban, Fabiola Sánchez, Marcos Osez, Emil Oslava Vidal, Lorena Rosemena, Majin Correa. La tía la eternalizamos para siempre. Sí, la verdad es que cuando yo vi el tráiler y veo a la tía Majin, yo nada más miro a mi hermana. Estábamos en el cine y nos van a decir, mira, y sale mi persona de favorito de Panamá. Es Majin Correa. Así que si no quieren ir a ver a todos estos pelados jóvenes famosos y guapos o a estas peladas jóvenes famosas y guapas, por favor, vayan a ver a la tía Majin. Sí, hay que ir a ver a la tía Majin. La hace y la hacen muy bien. La hacen muy bien. Pero sí, hay un montón de caras de teatro, cantantes como Anitobar o de radio como El Pollo, Arturo Yueca. Alex Medela, Jesús Montenegro, Domineira. O sea, muchísima gente que nos apoyó. Y también figuras nuevas. Nosotros hicimos un casting muy extenso donde fueron montones, cuatrocientos y pico de niños y de ahí sacamos a los principales que son Mike Méndez y Jackie Breval. Y sacamos a un personaje que se llama Andrés López, que es un niño que su sueño era ser actor. Y le hemos dado esta oportunidad y se la ha disfrutado. Y fuimos a su casa y hicimos un detrás de cámara y un behind. Mirá, casualmente. Era hasta tú. Fue increíble. Casualmente, estuve la oportunidad de ver por encimita el behind the scenes de Más Carmanos. Y cuentan que estos dos niños no habían actuado antes. En su vida. En su vida. Y, o sea, yo solo he visto el tráiler, chicos, yo solo he visto el tráiler y yo quedé y quedé, guau, estos son dos niños y ¿cómo actúan? Y es impresionante que yo me diga, guau, ¿y nunca han actuado antes? No, pero nosotros para asegurarnos de que la producción funcionara y que como teníamos muchos actores extranjeros de mucha calle, como un Eric Roberts, que estaba denominado a los Oscars, una Valeria Dominguez, que es la principal del Oscar en Bruta, o Drew Fuller, que es el principal de Charm, que está fuera de la Celisa de Bujas, encantada, ¿no? Como se llamaba. Nosotros trajimos una coach de actuación que se llama Radio Torreador de España y ella le dio un coach privado a todos nuestros actores porque es importante que todas las líneas se llenaran. O sea, que lo que tienes ahí es que tú ves a un Alex Medela a la misma altura que un Eric Roberts y tú ves a un Robin Durán a la misma altura que un Eric Roberts y tú ves a un Jesús Montenegro. No importa el tamaño del papel, porque todos los papeles, por más chiquitas que fueran, cada uno de los panameños que hizo un papel, lo hizo de hoy. Excelente, excelente. De verdad que, chicas, les quiero dar las gracias porque vinieron aquí hoy y también porque yo siempre hablo aquí en René Intopic y en todos lados, de que hay veces que yo quisiera cambiar todo Panamá porque Panamá no tiene cultura y yo estoy en la universidad y lo recalco a mis profesores que por qué aquí en Panamá el periodismo cultural no avanza o por qué nosotros no podemos vivir de la cultura y es porque ya desde nuestras raíces no teníamos cultura, pero nosotros podemos seguir aumentándola, nosotros podemos hacer que la cultura llegue a Panamá. O sea, solo nos cuesta a nosotros abrirnos y presenciar todas estas cosas. El cambio está aquí. Sí, el cambio está en uno. El cambio está en nosotros mismos. Muy fácil es criticar y mirar al que está al lado, pero uno mismo por ahí empieza. Claro que sí. Por eso es que siempre hay que apoyar lo que nosotros mismos hacemos en Panamá. Apoyemos siempre a lo nacional y no solo, como ella decía antes, que no solo apoyar lo nacional porque hay que ir a verla porque, bueno, pues le hicieron una panameña. No, si no hacerla porque, si no ir a verla porque es algo que de verdad nos va a dejar una enseñanza y nos va a ayudar bastante en nuestra vida, ¿verdad? No es por nada, pero arriba a las mujeres. Claro que sí. Oye, dos chicas excelentes son las productoras de Más que Hermano. Es una industria que en teoría de hombres, mujeres, esta es una película de mujeres para mujeres. No mentira, esta película es para todo el mundo, pero definitivamente es una película que le toca más a las mujeres porque las mujeres son más dramáticas y no gusta llorar. El target definido de esta película es mujeres porque hay mucho romance. Hombre, yo conozco varios hombres que se van a tirar su parte de la granja. Ah, no, no dudes. Pero no es la película en que la mujer lleva al hombre, ¿me explicas? Pero te ríes mucho, el hombre no lo espera y cuando llegues te ríes mucho y los hombres se matan de la risa. Y hay un personaje muy importante que... Oye, no hemos hablado de eso. Pero bueno, ya lo verán, un personaje que se llama Manny, que es el personaje que es como el personaje que hace que los momentos difíciles se apacigüen y te da ese comic relief, como se dice en inglés. Ese personaje es protagonizado por una panameña que no ha actuado en Panamá antes, actuó mucho a nivel internacional en España cuando vive allá, se llama María Benedetti. Ella. Ella es linda. No, 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 no. Ah, tú también sales en la película. Sí. Yo soy la... Yo soy Manny en la película. No, pero me impresionan lo protagonista que es. O sea, no solo... Soy la mejor amiga de la principal en la película. Estoy enamorada de Robin Durán. Es lo que le dirían en los... En la película. En la vía rata enamorada de Daniel Romero, mi esposo. Ajá. Es lo que le dirían en los premios. Cuando escuché, dice, ¿cómo que estás enamorada de Robin Durán? Sí, sí, porque corta en ese pedacito, ¿no? Ajá. Ajá. Ahora sale mañana, así también. Ahora mi esposo está en el carro de que acaba de escuchar que tú estás enamorada de la película, le explica eso. Le explica eso. Él lo sabe, lo sabe. Ella es la supporting actress, así se dice. Sí. Es actriz y reparto. Actriz y reparto la cosa. Mira, que de verdad yo tengo muchas expectativas y yo sé que van a ser cumplidas con esta película, así que nuevamente muchas gracias chicas y este... A ustedes. A ustedes, fíjales bendiga, de verdad. A todos los que nos escuchan, por favor, vayan a apoyar el cine. A venirse. A venirse y a llorar. Este 28 de septiembre vamos a ver Más que Hermanos en todas las salas de cine de Panamá y les podemos seguir en redes sociales, ¿verdad? Claro que sí, Más que Hermanos es por todos lados. Más que Hermanos, Más que Hermanos, Más que Hermanos. Y la página web es másquehermanos.com, ahí tienes más información, biografía de nosotras, de todos los actores, los patrocinadores, o sea, información de proyectos, etc. Y cuando la veas, que vayas a decir lo bueno que estás, lo mucho que te gustó, porque es importante no que la vayas a ver, es importante que lo comentes. Que lo comentes. No te quedes con, ya sea malo o bueno, pero yo sé que no va a ser malo, va a ser bueno. No te quedes con tu pensamiento, te ruego que lo comentes en las redes porque tú puedes hacer que otras personas vayan a verla. Así es. Y nos ponga el hashtag Más que Hermanos en la película, FQH en la película o hashtag Más que Hermanos para que todo el mundo se entere de lo bien que te la pasaste. Excelente, ya saben, todos poniendo nuestras reseñas excelentes en nuestro Instagram, Twitter, lo que sea. Yo sé que, es que ya yo estoy, yo quiero que sea jueves. Yo quiero que sea jueves para estar allá de una vez a ver la película. Muchas gracias chicas. Gracias. Y entonces nos vamos con un poquito de música y seguimos con más de 30 minutos.